Hablaremos ahora de las instalaciones fijas para el handling en los aeropuertos, una tendencia que cada vez se impone más porque, aunque en principio la inversión es más cara, pero te quitas vehículos circulando por la plataforma, con lo cual te quitas problemas de posibles accidentes, te quitas conductores especializados que tienes que tener con sus cursos, sus licencias, etcétera, también en posibles conflictos laborales, total, que es mucho más cómodo. Tenemos que las instalaciones, aparte de la pasarela telescópica, se puede incorporar a esta misma pasarela energía eléctrica a cuatrocientos hercios para alimentar al avión, con lo cual te quitas la gpu y aire acondicionado. También se pueden poner hidrantes en el suelo, de manera que la tubería del combustible está en el suelo, lo único que hace falta es llevar una bomba con filtro para cargar el combustible, con lo cual pues te quitas todos los problemas de cargar, tener un camión gigante lleno de combustible al lado del avión que quieres cargar cuanto antes de pasajeros, que si quieres cargar los pasajeros que suban a un avión que está cargando combustible pues tienes que tener los bomberos al lado, tiene que haber una ruta para que el camión pueda salir escopetado si hay algún problema y de esta forma pues realmente el combustible está en el depósito y viene por el hidrante y no tienes ese volumen de combustible al lado del avión. Luego también tenemos la guía visual para el atraque de aeronaves y pueden también incorporarse otros sistemas como por ejemplo el sistema neumático aéreo comprimido para arrancar los motores o un hidrante para proveer al avión de agua potable o no potable depende para la gafalta o una red de puesta a tierra para que, porque cuando hay que cargar el combustible el avión tiene que estar puesto a tierra para evitar que salten chispas, entonces puede haber una red de puesta a tierra para conectar directamente a tierra el leso. Aquí tenéis la pasarela, una pasarela telescópica, está ahora mismo bajada pero sube y baja y tiene estas ruedas para poderse mover hacia un lado u otro, con esto, aquí se ven aquí abajo las rayas por donde no se puede aparcar ni pasar ningún vehículo porque es la zona de movimiento de la pasarela, con esto se consigue que en un mismo puesto de estacionamiento o en un mismo lugar haya varios puestos de estacionamiento para aviones de distintos tamaños y con la pasarela se acopla a un avión o a otro. Vamos a ver aquí, aquí veis una otra pasarela del mismo estilo, aquí con la puerta de entrada y también extensible con ruedas pero aquí podemos ver dos instalaciones, aquí está la máquina de aire acondicionado que aquí tiene la manguera para conectar al avión y suministrar aire acondicionado y aquí está la central de cuatrocientos hercios con la cual le suministramos la alimentación eléctrica al avión desde la misma pasarela. Aquí tenéis por ejemplo un hidrante, un hidrante en el suelo de combustible y una bomba, esto es un camión que es motobomba y además tiene filtros y que se conecta al avión para suministrar el combustible pero que ya no tiene todo el depósito de combustible con los problemas que esto puede causar. Aquí tenéis un ejemplo de una guía para el atraque de un 340, 300 aquí dice que aviones, aquí si tiene que ir a la derecha o a la izquierda y aquí lo lejos o cerca que está de haber llegado al punto de atraque. Y bien, con esto termino este polimedia.